Música Ahí yo estaba viendo la cumbanchita que tenía armada Gerardo el de los CDR con una caterva de negro y voy a decir así negro porque el negro siempre en Cuba le han cogido para toda esa barabunda y bubu chunda y para lo que sea Canel, para lo que sea y todo el mundo bailando la conga para lo que sea Canel, para lo que sea y bailando la conga, déjalo ahí su problema el enemigo del comunismo no es el capitalismo ni es la oposición ni son los youtubers, ni los influencers el enemigo del comunismo es la realidad después que termina la rumba para lo que sea, Videl, para lo que sea Canel, para lo que sea ellos llegan a la casa y abren el refrigerador no hay nada y automáticamente viene el apagontado y después Gerardo se va en su Mercedes para allá, para su mansión y allá lo espera Adriana en el jacuzzi con aquella nevera a reventar desde paquetes de langosta hasta chocolate suizo y ellos allí pasando hambre y levantándose mañana y les dieron peso imagínate yo por esa gente no siento lástima Tocororo ni Rajadel yo por esa gente no siento lástima tú ves todos esos viejitos que se mueren de hambre esos fueron los milicianos que fueron a la Escambray a Bahía de Cochino a combatir contra los hombres que venían a luchar para que ellos 60 años después no se tuvieran muriendo de hambre pues yo no cojo lucha con esa gente ni esa gente a mí no me interesa a mí me interesa el cubano que no quiere seguir arrastrando esa cadena de miseria los jóvenes que nacieron engañados en eso como nací yo que nací muchos años después que llegó ese mal a Cuba pero esos viejitos que están vendiendo maní en la esquina huyéndole al policía a mí eso no me interesa que le cayó un rayo a cuatro comunistas y los mató que los mate a todos eso tampoco me interesa a mí a mí me interesa el muchacho que va a perder su vida el padre contestatario que lucha por por sacar a su familia adelante que nunca se ha prestado para esos descargos pero un hombre que se presta para caerle a palo un opositor o para hacerle un acto de repudio y que está gritando para lo que sea deja lo que grite ahí para lo que sea se muera de hambre si todos los negros de los hoyos salen a a defender el comunismo problemas de ellos si no hay agua en Santiago que no haya que se conviertan en gorgojo problemas de ellos sarna con gusto no pica si pica no mortifica el que pueda irse que se vaya y el que sea comunista y quiera entrar al territorio norteamericano que haga una confesión pública como la hizo Smith Smith dijo es verdad yo era un descarado yo era un sinvergüenza pero yo me estoy arrepentido a ese déjalo entrar porque se confesó públicamente su crimen mira yo soy un negro sinvergüenza fue lo que él quiso decir yo soy un negro sinvergüenza déjalo entrar porque él confesó el crimen pero Serrano no a Serrano no lo pueden dejar entrar porque Serrano persiste en ser el hijo de su madre que elege bueno pues entonces quédate para lo que sea ya si tú crees que Fidel era el hombre más grande de la historia y que tú sin Fidel Castro no podías vivir pues quédate con Fidel Castro vete para la conga y para la rumba a cantar para lo que sea pero no vayas a los Estados Unidos donde está lo peor de la sociedad cubana según tú a vivir de las bondades asquerosas del capitalismo opresor ah no Smith no Smith no Smith confesó que es verdad que él era un sinvergüenza un carepapa pero que se dio cuenta del error y tiene derecho a rectificar y a que se le perdone como mismo se han perdonado a los demás porque peor que Smith que están en Estados Unidos y han hecho una confesión pública malos el que no hace la confesión pública ese sí es peligroso y ahí está la negrada y cuando digo negrada lo digo con dolor porque es el sector más olvidado de la sociedad cubana para que se sigan prestando para eso y para eso los cogen para lo que sea taranananana déjalos ahí déjalos ahí que lleguen a la casa a las 2 de la mañana después de haberse pasado 15 horas esperando una guagua y que cuando abran el refrigerador no haya nada que no tengan ni un casquito de jabón para bañarse que no haya agua y que a las 2 de la mañana le quiten la corriente hasta las 7 déjalos ahí que el peor enemigo del comunismo es la realidad cuando se tienen que enfrentar al día a día con la realidad de un vivir en una nación donde no hay nada entonces van a ver cuál es el precio de que se paga por decir para lo que sea y a Gerardo no, a Gerardo déjalo allá en su mansión allá en el laguito en Simonet con sus buenos vistes sus buenos equipos de aire acondicionado no le falta el agua no le faltan los reales no le faltan los buenos perfumes no le faltan las cremas a su mujer tiene su jacuzzi y está bien Gerardo está cómodo la posición de Gerardo hay que entenderla la que no se puede entender es la de la dotación la de la dotación que está bailando al compás del mayoral después de haber pasado toda la vida en la esclavitud esa sí no es aceptable ni es comprendible pero déjala ahí déjala ahí para que cuando ellos se enfrenten a la realidad se den cuenta qué cosa significa para lo que sea si no es competen a la realidad sin 9 a 2